Muy buen amigos, esta semana les traigo al canal una cámara analógica de 35 milímetros una cámara para mí preciosa, hablamos de la Olympus OM-10 vamos a hablar de ella La Olympus OM-10 es una cámara analógica de 35 milímetros muy avanzada para su época fue fabricada en el año 1979 por la marca Olympus es una cámara pequeña, compacta y a mi manera de ver muy pero muy bonita y atractiva es el diseño emblemático de esa época funciona con dos pilas de botón de 1,5 voltios su montura es la clásica de Olympus, la OM también cuenta con la posibilidad de instalar un auto winder para hacer correr automáticamente la película puede usar el mismo auto winder que usa su hermana mayor la Olympus OM-1 que vendría a ser una cámara más enfocada al sector profesional esta es una cámara más enfocada al sector aficionado esta cámara tiene una particularidad muy especial y es que cuando comprabas la cámara, comprabas una cámara con prioridad de apertura no tenías posibilidad de elegir las velocidades de obturación tú simplemente ponías las aperturas de diafragma y automáticamente la cámara elegía la velocidad de obturación que disparaba pero es aquí donde viene la particularidad Olympus vendía unos accesorios, estos pequeñitos que se les conectaba a la cámara donde te daba la posibilidad de poner las velocidades de obturación es decir, si querías tener una cámara totalmente manual con velocidad de obturación tenías que pasar por caja y comprar este accesorio ya con este pequeño accesorio podías manejar las velocidades de obturación si en la actualidad decides comprar una cámara de estas yo te aconsejo que la busques con este accesorio ya que es muy difícil de conseguir y los pocos que están los venden por separados y bastante caros bueno, vamos a hacer un recorrido por la cámara ver los botones y las funciones que tiene vamos a verla bueno, vamos a hacer un recorrido por todos los mandos y botones que tiene la cámara bueno, para empezar tenemos la específica palanca para hacer avanzar la película tenemos el disparador aquí tenemos donde nos va marcando el número de película que vamos sacando bueno, aquí tenemos la rueda que si la levantamos podemos cambiar la ISO de la película aquí tenemos una pequeña ruedita para mover a bulbo automático y para trabajar con el adaptador de velocidad de obturación en la parte central tenemos una zapata de flash aquí tenemos la palanca de rebobinado de película que a la vez sirve para la apertura aquí tenemos un botón que tenemos para autodisparo si disparamos la cámara espera 10 segundos y dispara tenemos la posición de apagado o la cámara en apagado encendido y tenemos una posición para chequear el estado de la batería si vemos cuando checamos la batería se enciende la luz si pita, la batería está en condiciones bueno, en la parte trasera solo tenemos el visor simplemente el visor bueno, ya en la parte inferior tenemos un compartimento para la pila una rosca para trípode y tenemos los contactos para el autowinder yéndonos a la parte frontal tenemos el conector para las velocidades de obturación este accesorio que los venden aparte luego tenemos la palanquita para rebobinar las películas esto si lo giramos destrabamos el mecanismo para poder rebobinar la película una luz para el autodisparo y los enganches para la correa y bueno, básicamente eso es lo que tendría nuestra cámara ahora vamos a ponerle un carrete y vamos a salir a echar fotos vamos a irnos 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!